Hola, soy Judith Masco. Colaboro habitualmente con las ONGs porque a pesar de que mi trabajo parece muy glamuroso y con muchos éxitos, en realidad, aparte de mi familia, ayudar a los demás es lo que me hace sentir más feliz. Me hace sentir útil también. Yo creo que todos los seres humanos estamos hechos para compartir, para sentir y tener empatía hacia los demás. Por eso os animo a todos vosotros a que el día 8 de junio salgáis a la calle y disfrutéis de un maravilloso día de solidaridad. ¡Dale la vuelta!